¡Hola! Me llamo Joan Planas y os quiero contar qué desayuno me hago cada día y por qué. ¡Vamos a ello! Os cuento. Este desayuno lo descubrí en Tailandia. Yo estaba documentando una historia de un joven luchador de Muay Thai y lo estaba ganando todo. ¡Era espectacular! ¿Qué frutas nos ponemos? En verano yo pongo otras frutas, pero ahora, en invierno, un plátano, una peda, unas fresas. Me estoy acordando de Ding Tao. Es un vendedor de verduras y frutas que conocemos en China y tenía una frase muy buena. Decía, lo que dura para siempre no es la gloria, es la paz interior. Acabo de recordar a Fanhood, la última tatuadora de Kalinga que lo hacía de manera tradicional. ¿Habéis estado alguna vez en el Khutum de Beijing? Porque las callejuelas que hay son como este pasillo. ¡Ay! Todas las callejuelas de Shanghái. ¡Cómo molaba! Toque importante. Los cereales. Me estoy acordando de la historia que documentamos en Hong Kong. Exactamente el momento en que Josh se sienta a comer algo. ¿Y sabéis por qué me gusta tanto comer este desayuno cada mañana? Atención. ¡Ja, ja! ¡Cómo mola Asia! ¿Qué? ¿Volvemos? ¡Volvemos!